Estamos en comunicación con el titular de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y de la Cámara de Comercio e Industria de Lomas de Zamora, Camilo Alberto Cajale, para hablar un poco de estos temas, ver cómo tomó la entidad y sus afiliados estas novedades. Buen día, Camilo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, empecemos por la ley de estímulo fiscal. ¿Cuál es la opinión de las cámaras con respecto a esto? Bueno, mirá, nosotros siempre tenemos minipymes, pymes, pequeñas y medianas, y en este caso, desde un proyecto que creo que era del presidente de la Cámara de Diputados, es un alivio fiscal muy importante para las categorías estas que vos acabas de nombrar. Y todo eso ayuda a que uno pueda seguir subsistiendo, porque la gran presión tributaria sobre toda la economía es muy alta, ¿no? Entonces, esto viene muy bien para poder sostener una gran cantidad de fuentes de trabajo. Camilo, con respecto a esta ley, ¿cuáles son los beneficios que va a obtener el pequeño comerciante, la pequeña empresa? Es un alivio de carga, porque realmente suben los mínimos y eso lo hace muy bien. Van a quedar afuera de poder tributar una gran cantidad de pymes o emprendedores de que también no le hace efecto al erario provincial y nacional, ¿no? O sea que siempre hay que tratar de ayudar sin que el gobierno, sin que se, como se llama, descapitalice, pero esto no le hace nada a la verdad al erario nacional y provincial, ¿no? Bien, con respecto a la asunción de la ministra Bataki, tuvimos un fin de semana movidito. Me imagino que ustedes durante el sábado y el domingo habrán estado con los teléfonos al rojo vivo. ¿Cómo fue tomado por las cámaras empresarias y los pequeños contribuyentes el tema de la asunción de Batakis? Nosotros estamos esperanzados. Hace más o menos 20 días Batakis tuvo una visita a FEBA con Pablo Español y Martín Polera y estuvimos hablando de trabajar en conjunto dado de que trabajaba en el Ministerio del Interior, o sea, en todas las provincias. Bueno, bajó a FEBA para hablar de la provincia de Buenos Aires y quedamos en armar mesas de trabajo y salir a caminar en la provincia para saber cuáles son las necesidades puntuales de cada una de las ciudades, ¿no? Porque no es lo mismo acá en el primer cordón que en el interior del interior de la provincia se necesitan rutas, ayudar a los parcos industriales. Bueno, todo esto lo estuvimos hablando, pero a los 10 días, nada menos que es Ministra de Economía de la Nación, o sea, estamos esperanzados, la conocemos ya de cuando fue Ministra de Scioli de la provincia de Buenos Aires si consideramos que tiene todas las condiciones para poder tranquilizar el mercado, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tranquilidad, percibilidad, necesitamos tener confianza, estamos trabajando para ayudando al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para reconvertir los planes de trabajo juvenil, bueno, en eso también va a trabajar la Ministra, seguro, ¿no? O sea que estamos esperanzados, hay que, ya la están criticando los medios mientras que todavía no empezó a decir qué es lo que va a hacer, ¿no? Aunque lo dijo en pocas palabras, todavía no armó su equipo. Pero estamos esperanzados, la verdad estamos esperanzados, y ojalá le vaya bien, y nosotros vamos a poner todo lo que haya que poner para ayudar a nosotros a la Ministra, sino a que salgamos de este pozo que nos tiene muy preocupados, ¿no? Bien, Camilo, ayer la veíamos a la Ministra Batakis en un programa de C5N, en el Gato Silvestre, y ella hablaba que estaba cómoda con el valor del dólar oficial en la franja de los 125 pesos, 130 pesos. ¿Cuál es la opinión desde FEB, desde las Cámaras de Comercio? Mirá, la verdad, justo, yo nombraste que soy presidente de la Cámara de Roma de Zamora, justo ayer tuvimos Comité Ejecutivo y Junta Directiva, no la pude ver, vi hasta mañana unos flashes. Nosotros consideramos, yo no soy economista, si ella dice que está bien que va a trabajar con ese piso o que vaya creciendo con la inflación, realmente lo sabrá y tendrá su plan. Todavía no sabemos bien porque recién ella está, fue una sorpresa también para ella, porque el domingo había cinco o seis nombres para que sea ministro de Economía. Bueno, hay que darle el tiempito necesario como para que apunte a donde tiene que apuntar y nosotros lo que le vamos a pedir es que trabaje para bajar la inflación. Bueno, bajando la inflación empieza a haber tranquilidad, la incertidumbre desaparece y los mercados se tranquilizan. Entonces, a mí me parece que lo que primero le vamos a pedir es eso, que trate de parar esta desenfrenada inflación que estamos teniendo. Ayer se hablaba de que los mayoristas no vendían a los minoristas, que los minoristas no vendían. Yo te digo, la verdad, esto no puede seguir más de hoy. O sea, tiene que seguir lo que venimos porque desde octubre del año pasado se viene reactivando todo, está todo abierto. Hemos sufrido muchísimo y no hay que hablar más ya desde el 2020 ni al principio del 2021. Bueno, estamos con una recuperación bastante buena aunque la macroeconomía tiene tantos problemas. Pero también yo reclamo a la política, le reclamo a la política que le dé todo el apoyo no solo del oficialismo sino de la oposición. La oposición también tiene que saber que si le va mal a la Argentina le va a ir mal a ellos también porque mañana hay un cambio de gobierno y los que van a tener que gobernar es el nuevo gobierno. Entonces, acá hay que, falta un año y medio para las elecciones. Si no se juntan y trabajan por tres, cuatro, cinco temas que hacen a que el que esté lo tenga que seguir no vamos a cambiar más. Realmente por eso queremos apoyar a la ministra. Perfecto. Camilo, le agradecemos esta comunicación y bueno, quedamos en contacto para cualquier otra novedad. Bueno, yo les agradezco mucho que me dan la oportunidad de expresar lo que realmente veo todos los días porque nosotros estamos conectados todos los días con el pequeño y mediano empresario que se queda más empleo y que realmente quiere que estemos todos incluidos, que haya una reforma tributaria generalizada para que todos paguen y paguemos todos menos. Bueno, todo eso lo vengo diciendo hace años. Bueno, esperemos que la ministra despacito vaya tratando de calmar este desastre que hay porque todo el mundo especula cuando pasan estas cosas.